muy buenas amigos de youtube soy Rurro Gamer bienvenidos a otro episodio más de ThingWareBiotech que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer una cosa que va a ser muy sencilla vamos a conseguir que pan se nos una ya tenemos aquí a prudencia brian fernández los mecanoides tienen nombre insert name 404 bot tenemos aquí a pollo 55 y tenemos también a dónde estás arvesteador está aquí harvesteando el otaku se llama el otaku si efectivamente vale si queréis participar en más sorteos para nombres y demás tenéis que meterlos en el discord el discord tenéis el enlace en la descripción si queréis suscribiros también y darle like me ayudáis muchísimo más cosas veis que ha cambiado todo un poquito vale tiene mods tiene mods y los mods también os lo dejo en la descripción por si quiere jugar una partida así de chula también veis que todo es mucho más bonito más curioso fijaos aquí el desierto tiene otro color especial y donde se ve claramente donde se puede se puede hacer agricultura y tal y vamos a matar a esta avestruz porque me está molestando tiene 100% de ataque base vale pues perfecto vamos a hacer una cosa vamos a llevar aquí al al señor paradox que tiene su mini escopeta por si acaso nos ataca ya que va a ir el niño seguramente verían fernández que está aquí dibujando inocentemente pero seguramente coge su meta y te empiezas pero vamos seguro espero que no vaya prudencia no está durmiendo vale le he metido bastantes mods y ya digo de apariencia va a ser muchísimo más curioso de lo que es lo que realmente era todo se me más grande más bonito más precioso de hecho lo habría notado en las miniaturas y bueno lo he hecho más que nada por el tema de las miniaturas pero luego sí que es verdad que es bastante más agradable ver cómo se le mueven los ojitos aquí al a los tipos y ver cómo como duermen y todo esto está muy bien muy chulo vale más cosas que vamos a hacer hoy hoy lo que vamos a hacer va a ser e intentar conseguir que se nos una fan y hacer la consola de comunicaciones en el exterior para llamar al mecano y en el próximo episodio eso sí ring bueno nos deja si le da por ello vale porque ya sabéis que a veces ring wall coge y dice pues ahora te abrazo el bosque entero esperemos que no esperemos que no pero bueno dónde está el señor constructor está aquí señor inserri 404 voz cuando tú quieras ponerte te pones porque me está generando hay una contaminación que es inasumible vamos a darle calle que está todo durmiendo vale decir una cosa estamos estamos investigando ahora luces avanzadas porque me han dicho me han dicho lo bueno la buena gente de del discor que el tox gas no vale para eliminar la basura no vale entonces digo bueno entonces para que lo voy a investigar realmente soy tan cabrón de hacer armas de gas sí sí pero ahora mismo no entonces pues bueno pues vamos a hacer eso vamos a vamos a estudiar lo de las luces avanzadas básicamente porque nos consume la mitad de energía las luces no por otra cosa cuidado que va a hacer o a ver mecas paradoxo en aquí ya viene a me está atacando al mecanoide muy bien claro a la de ata asunto asunto arreglado esto deberíamos de repararlo automáticamente vamos a ver que lo repare siempre automáticamente y demás total que más da cero pero preparado repara el otaku que está aquí tirado sufriendo vale tenemos 4 de 9 de ancho de banda todavía podemos conseguir más mecanoides pero no vamos a hacerlo por ahora tenemos los cuatro de rigor y más que suficiente al a seguir trabajando a ver prudencia en cuanto pueda alguien tengo alguien de sastrería si cero skill y cero skill que hace investigando vamos a hacer que investigue esto y vamos a ponernos a hacer cosas de fabricación porque necesito ropa para prudencia que está en pelotas está absolutamente en pelotas y no le mola fijaos está súper súper enfadada en pobrecilla está pasándolo mal está desnuda la mujer vale este se ha quedado sin energía ya veo ya la destruye nativo ya lo sé vaya cutredad todo de verdad venga vamos a llevarlo a recargar esta cuestión a las sillas vale es que va súper lento le he dicho aquí también que construye estantes de granito para poner estos bloques de mármol y el acero ya está ok ahora cero te vas a poner a hacer otro tipo de cosas como por ejemplo no sé dónde vas a matar a lemur alemú si él se nos está ahí no tenemos a que el sacrificado ahora y la idea es que ahora se ponga a hacer unos pantalones para esta mujer y prudencia que es tan tan eso tan señora tanta persona enterada de la moda y demás estando unas cuantas consejos a acero de moda y demás porque cero como que un señor calvo sabes que que pasa de la moda no es lo suyo ojo cuidado espera un momento que vamos a poner aquí esto de granito así y hacemos una habitación más o menos más o menos de aquella manera esto puedes destrozarlo sin problemas festividad obediente esto lo desmontas y ya está ojo que casi tenemos afán ya inspiración de frenes y movimiento brillan fernández que vale vale bryan muy bien pues cazar yo habrá ya le doy en dos a cazar y a cero le voy a dar un tres porque me va a empezar a cazar más bichos necesitamos más comida como realmente vamos a construir una copia aquí y aquí le vamos a decir que coja eso en materia bloques de piedra acero desde luego la comida no no es buen sitio para dejarla y esto copiamos configuración y pegamos aquí eso es ahora vas a hacerme todo esto ya tenemos una habitación completada que es más o menos bastante grande y todo esto ya tenemos pantalones ya tiene pronunciar pantalones todavía no debería de tener a no sé que sea nudista y no me haya dado cuenta no no es nudista a vale ya está vestida vale qué susto digo no no entiendo yo nada vale más cosas que le podemos poner a esta mujer vamos a ponerle por ejemplo vamos a hacer dos bandoleras para que disparen más rápido y vamos a hacer por ejemplo va a hacer frío en invierno o sea ya os voy diciendo que a lo mejor dos gorritos sí que sí que nos interesa tener pero espera porque depende vamos a hacer dos gorros no los gorros no porque requieren tela y esto sí que podemos vamos a hacer dos sombreros cónicos o tres que va a ser muy divertido venga perfecto ojo misión no sé lo que ha hecho aquí este hombre es como diferente pero es como 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 raro mola a ver nueva visión disponible adrián el orgulloso por razones desconocidas animal y piscino de vale es blanco de un enjambre de mecanoides que orbitan el planeta mientras está presente grupos de combate mecanoides aterrizarán regularmente para el más definite que me estás contando empezamos con los errores vale aceptar para que rosalina se unen quienes rosalina una leñadora base va a ser mite en medicina de glitter word y 50 de plata o buena voluntad para soler necesitamos a rosalina es que no sabemos como rosalina así si lo sabemos a el personaje cuerpo a cuerpo bonito alguien que mine cuerpo a cuerpo bien no está mal no está mal pero nos compensa que nos ataquen mecanoides yo creo que no vamos a dejarlo por ahí pero vamos yo creo que no a mi no me compensa en absoluto vale más cosas vamos a hacer vamos a hacer en lo de la consola de comunicaciones la consola tiene que estar fuera o dentro vamos a mirar un poquito más y la ponemos ahora mismo mirar bryan como como le mete ahí dale bryan dale va a dejar de estar como a 66 por ciento está generando una de mierda esto que flipas y los mecanoides vamos a decirle que se auto reparen un auto reparen no eso es que se el pollo no le queda energía ojo ahí para dos tampoco a currar nueva visión el desertor espera que esto yo creo que tampoco es el imperio no un de sector que va a men es que es que son misiones bastante bastante jodidas no estás aquí digo el constructor y no lo encuentro con esto hemos conseguido que esté bastante más limpio todo venga vamos fan le queda poco le queda muy poco no eclipse no vale fan es cuerpo a cuerpo son todos cuerpo a cuerpo vamos a decirle aquí eso que ya veo que produce mirad como mola prudencia parece una mujer del desierto totalmente vamos a ver cuánto aguanta de de temperatura de rango de temperatura cómoda 7 a 40 ojo es mal con el frío que va a ver no me no me vale no me vale va a ver que cazar más camellos me tengo 20 nada más y con esto no hago no hago nada a ver más a cazar más camellos estamos bryant coge la metralleta deja de dibujar en el suelo vale bueno poco a poco va cogiendo forma esto ya aquí haremos haremos un comedor cápsula de escape estrellada ojo que es un prisionero los cometripas es enemigo y proviene de la facción de los cometripas un ingeniero constructor de nombre de daniel se está estriando las cercanías de una cápsula de escape como eres daniel dime que sabes disparar por favor no sabe minería eso sí construcción no intelectual no cocina pero si yo quiero hacer un laboratorio tío o sea no sabes ni siquiera cocinar no me vales vamos a rescatarle pero vamos no sé si vamos a llegar a tiempo este dice que muere en cinco horas no llegamos ni de broma pero bueno vamos a intentarlo vamos prudencia que tú puedes dale dale hay tenemos que hacer una buena sala de mecanoides se me ocurre se me ocurre que todo este espacio de aquí vamos a quitarle vamos a quitarle espacio a esto una vez hagamos las habitaciones que lo principal para meter toda esta mierda ahí ahí está tú atiende a daniel que está a punto de puño está a punto de palmar la ojo ojo y nada murió no nos dio tiempo lo siento fan tuviste que verlo hay que poner los dos recargadores de meca e os fijáis que está ya traducido más o menos a la mitad hacer muchísimas gracias a los traductores que están haciendo el esfuerzo porque debe ser un esfuerzo titánico ojo que tenemos tenemos aquí arroz va van ganando un poquito a poco energía cuando no tienen yo creo que vamos a llevar al alzador que necesito que me lleve cosas donde está el alzador aquí a recargar chaval venga ya está está estudiando lo único que es que aquí no tenemos luces a ver hay que poner un poco un poco de luces aquí ya que hemos estudiado para que sean más baratas a vale otra cosa que espera un momento vamos a poner aquí esto vamos a poner aquí esto vamos a poner aquí esto y vamos a poner aquí esto vamos a hacer las cosas bien y esto se desmonta esto se desmonta y esto se desmonta venga dale el camello vale vas a llevarme a enterrar a este no ha sido nada transporte vale que tiene que ser para allá entonces el niño que está minando lo tengo aquí de minero totalmente priorizar a enterrar el niño arrastrando un señor vamos a poner el molino de agua aquí yo creo no es suficiente madera a ver cómo lo ponemos aquí por ejemplo aquí es un buen sitio luego lo protegeremos lo malo es que está en el otro lado y va a haber que ponerle conducto impermeable vamos a ponerlo menos por lo menos posible que es un montón de vamos a hacerlo así pero el caso es tener eso tener suficiente energía y ir evolucionando poco a poco necesitamos más acero más bastante más acero déjame buscar por aquí esto que es muro de mármol 2 mármol esto salen y esto es hormigón nuevo recluta vale vamos a cambiarle el nombre inmediatamente venga perfecto a ti te vamos a llevar entonces vamos a llamarte bien morales aceptamos venga 10 morales y me falta por asignar un nombre ideología principal cambiada el comportamiento del dominio vamos a ver cuál es la ideología en principal comportamiento supremacistas vale nuestro pueblo debe dominar a todos los demás dolores virtud y asaltante bueno pues pues requerimos eso temperatura duro pero las temperaturas extremas no nos molestan tanto que guay muy bien cama rígida preferido espera tú espera tú que vamos a construir aquí un par de camas rígidas no pero no de acero no más quisieras tú que fuera de acero a ver de granito flipas uno y dos aquí y esto es entonces prudencia dolor idealizado o sea te vas a gozar comodidad ignorado vale gracias perfecto oye me gusta reliquia nova terror que guay y armas noble tiros cortos tenemos preferencia de armas que debemos usar y no usar en combate vale bien perfecto esto es un arma noble para ellos una metralleta una metralleta a ver venga y vamos a colocarle aquí será tra 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 cuidar niño va a ser que no que tú lo de cuidar niños no lo vas a hacer que tú aquí te pongo un 4 construir pues un 4 minar un 3 investigar también bueno pues como vamos a hacer aquí un buen laboratorio de mecanoides pues me gusta me gusta que esto sea así comportamiento de dominios rituales activados dado que el compartimiento de dominios no es ahora la religión principal de tu facción exigirá que se lleven a cabo a cabo rituales de comportamiento de dominio perfecto me parece muy bien y columna con pico puntas a ver la cómoda va a ser que no lámpara de pie que chula ahora la lámpara de pie me gusta mira 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 qué guay qué chulo más cosas a ver vamos a ponerlo fuera esto no se va no se va a poner mal por cierto cuando ya tenemos 37 componentes vamos sobradísimos que el pero lo que me preocupa es lo del acero en serio voy a buscar más y yo sigo aquí minando a cero sabes pero el riesgo de colapso mayor estamos jodidos investigación ociosa ya lo sé obra maestra espero un momento a no población de la mejora ha saltado es la fecha de valoración de la mejora pero como el rol supra leal arquitectónico está en activo los metalúrgicos se asaltarán vale a construirme aquí esto y con esto se me acaba el acero en invocación de los diávolos espera vale un mecanizador por utilizar la consola de mecanizadores para invocar un mecanoide diávolos antiguos y derrotas al diávolos este dejará caer los siguientes objetos chip de señalización y vale vale aquí invocar amenaza diabólica vale vale perfecto vale eso para el próximo episodio lo dejamos tenemos por ahora lo que me preocupa es que tenemos poca comida y poca poco despego no está el mecanoide este de transporte se está cargando anda tira para allá vamos a poner a otro que no estemos usando ahora mismo por ejemplo el otaku que anda por ahí bueno ya irán cuando quieran un joven errante requiere limosna me parece a mí que no me parece que la limosna a ver un niño pobre llamada mía se acerca en busca de ayuda a mí está rogando por 89 de plata vale quiere la plata para ayudar a comprar la libertad de su hermana mayor que fue esclavizada por los piratas o qué historia más triste puede regalarle artículos a mí a seleccionando un colon o ya lo sabía mía a seguir adelante después de un día este niño no es parte de ninguna facción si lo deseas puedes optar por matar arrestar o vender o cosechar sin consecuencias diplomáticas mira mía ojo ojo que es que es un personaje usar los usares son soldados de ingeniería luchan con agresividad y precisión se curan rápidamente prosperan en temperaturas ojo y que lo necesitamos a esta niña niño soldado tanto brayan como como mía van a ser niños soldados geniales porque yo creo que la vamos a la pobre hermana pobre hermana es psicópata no niña demasiado lista y sordera psíquica vale que venga que venga yo creo que vamos a tener vamos a tener un buen vale mira esta cama va a ser para prudencia esta cama va a ser para cero skills señores aquí no hay aquí dos de mármol no venga vamos a hacer dos de mármol y como construimos todo con granito vamos a mostrar para que el granito anda eso es sabemos cocinar comida buena no la voy a poner aquí por si acaso para cuando alguien sepa pero vamos a hacer hasta tener cuatro es oye no nos va mal con esto quiero decir la cosa está bastante bien vale y hacer cama rígida de granitos a ellos que nunca pensé que un colono iba a ponerse a dormir con la cama de rígida de granito nuestra niña vale vamos vamos a secuestrar a la niña bryant es el encargado de no tú no entonces tú a ver qué tal que haces limpiado suciedad intentar arrestar por por qué y prudencia 100% nada pues prudencia arresta la niña y ya está ya tenemos soldado nuestros soldados son niños va a ser perfecta para sacrificar ante el mecanoide el diabolus ese tenemos que prepararnos tiene que ser duro en lo del mecanoide diabolus a la viajera traicionada la viajera quien estaba buscando tu caridad ha sido traicionada los colonos con creencias caritativas serán infelices a ver pero es que le eres infeliz prisionero inocente muerto pero a ver pero no murió por mi culpa bryant pero que le han soltado aquí carne cruda no sé por qué dependencia de azubo ojo ojo que a lo mejor no es tan buena idea yo creo yo creo que no yo creo que pues nada le han dado carne cruda por el motivo que sea bueno parece que 10 morales está durmiendo en el suelo vamos a decirle que esta cama es suya que se ha quedado dormido porque porque se ha quedado dormido es de la raza escorial los escoriales son agresivos inmunes a la contaminación tóxica casi insensibles a las enfermedades y pueden ingerir tanta psiquita y droga de despertar como deseen sin ningún efecto negativo su metabolismo adaptado a las toxinas significa que deben consumir algún tipo de psiquita normalmente escamas o ya yo pues va a ver que investigar lo de las drogas ya a ver que investigar lo de las drogas ya a esto nos falta madera de la madera va a ser un problema y cosecha esto cosecha esto es que no sé fundamental hacer eso ahora mismo cosecha esto y necesito unos cuantos más para que plantear un bosque tanto en el desierto y esto también esto todavía no es pero cosechas un tranquilo está el juego yo siempre sospecho cuando el juego está así de tranquilo mal tema quiénes son estos clan de tío as al inquebrantable mirad a ello y un inquebrantable vale una vez tengamos esto a ver la idea es poner dos recargadores de meca porque si queremos poner otro soldado por ejemplo porque no sería descartable tener que poner otro soldado de hecho necesito poner otro soldado y esto que hace aquí cuchillo de acero horrible personaje cuerpo a cuerpo pues lo coges aunque sea horrible da igual porque no tengo más cosas no de éstas ojo tengo 30 de basura ya bien ya tengo dos personas cuerpo a cuerpo esto que mirar cómo derrotar al al diablo lo que mirarlo en el granito me haces cuatro por ahora ahí está a estos son demasiado pequeños todavía este por ejemplo es listo para cosechar y yo creo que aún así no vamos a tener madera suficiente este está listo para cosechar si también me gusta este sitio me gusta bastante cebras o aquí hay cebras brian vamos a por unas cebras tiene que tener un 10% de posibilidades de atacar vamos a esperar brian tienes que mejorar venga vamos a ver qué pasa lo que pasa es que no van a zurrar eso es lo que va a pasar aquí hay varios para ello creo que con esto ya está estoy casi seguro de que con esto ya está esto que es mármol que bien nos viene el mármol esta prudencia que es una máquina mírala vale voy a meter caña de nuevo y vamos a fabricar otra otras dos o sea todas las bandoleras que pueda yo creo que con tres bandoleras vamos bien esto es como el lector alambrado es como como un como un sombrero verdad me te caña hay perfecto perfecto nueva misión disponible la hoy la huida de un caballero lo ves a esto os digo realmente hay como menos eventos de raid negativos es que me he dado cuenta después de muchísimas horas ya de juego que llevo con el biotech y hay como más centrado en la colonia y en las misiones me gusta me gusta la huida de un caballero a quien podríamos poner como como señor feudal a prudencia o a diel morales yo creo que diel morales verdad a ver el caballero de la facción del imperio del éxodo te llama desde las cercanías sus guardias han sido asesinados en una emboscada él logró escapar pero ahora le sigue muy de cerca una rata caza hombres dios mío no rosvas quiere que lo protejas de en techo por unas por en techo perdón techo en techo por unas pocas horas hasta que su transbordador venga a recogerlo teófilus rosvas otorgará ocho de honor a quien acepte esta misión esto es suficiente honor para obtener el título real de terrateniente y todos los beneficios que conlleva incluyendo el primer nivel de poder psíquico esto es una misión de caridad por la aceptamos como hemos secuestrado a la otra a ver la aceptamos que venga la rata venga para para diel morales si lo que son dos mujeres a ver venga rosvas uno porque a vale vale durante un tiempo no vale durante unas pocas horas espero que sea así espero que luego te pides saber porque no quiero que estés aquí realmente palabras de alegría puedo hacer y esto para que me vale a mi tío a este tío es un tecnócrata vale es un puto monarca bien eso es eso es o no una cebra vengativa lo que nos faltaba no vendrán todas a por ti no vale vas a venir por aquí y por si acaso tú que tienes no tienes este es un full pero es que nosotros somos cero amigos a ver y 10 morales cazadora cosechando tintoria más también también por aquí espero espero de verdad que no sea toda la manada rata cazahombres donde viene es que lo de la rata lo que menos me importa vamos a ponernos aquí a mí me preocupa más esto a solamente está perfecto no son dos son dos que vienen cazahombres cazahombres y el resto no vale me alegro vale vamos a ponernos aquí a quien aquí mismamente vale ya está ya estaría y la otra donde está viene por aquí no cazahombres vale ponte aquí atacar hasta que se muera eso es mira la cara de este hombre ya que viene que viene y espera el otro ataca hasta que se muera eso es vámonos para acá esto va a ser genial vale atacas hasta que se muerda y vosotros dos hace lo que queráis pasa 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 olímpicamente tu prudencia ya está la carga o no ya está a cagar vale ya hemos pasado lo principal rosbach puede estar tranquilo la verdad brian vamos a reinstalar de aquí esto para ti y que me decís gente para invocar el diálogo el transbordador o no cero skill su mal humor quieres ropa de cero skill claro que sí como no vas a querer ropa de cero skill cuál es la ropa de cero skill una boina ya tío pero no puedes no puedes tener una boina no pues no la tengo investigada esto todavía no funciona no no el transbordador ha llegado vamos para allá tú súbete venga no sé dónde ha sido se ha pegado para allá título de terrateniente obtenido del imperio del éxodo el título no se puede heredar me parece perfecto muy bien nueva misión disponible concesión de vasalla la facción el imperio del éxodo estará lista para concederle a 10 morales el título de vasalla y el poder de un psico enlace de nivel 1 en una ceremonia de concesión el otorgante llegará en el transbordador y realizará la ceremonia este solo dará el título si se satisfacien los requisitos del salón del trono existe una posibilidad de ganar honor extra dependiendo de cuántos espectadores asistan a la ceremonia además cada espectador ganará una bonificación de humor puedes traicionar al otorgante para robar los neuroformadores de psico enlace pero esto hará que el imperio del éxodo se enemiste contigo si pierdes o fallas esta ceremonia habrá otra oportunidad más adelante vale venga aceptamos no te digo cuándo pero lo aceptamos misión completada perfecto la huida de un caballero ya está vestimenta andrajosa 10 morales que tienes andrajoso la camisa horrible del 10 por ciento y el pantalón de tela sintética tengamos a hacerle en cuanto podamos también una camiseta y un pantalón hasta luego selecciona votantes inicial ceremonia de concesión a que ha venido pero si no tengo otro necesitar todos los cojitos además ya si eso luego ya si sólo estamos durmiendo vale por cierto tú le vamos a dar al prisionero a reclutar reclutamos en cuanto podamos y le hacemos un saco de dormir o alguna mierda de estas que religión procesas profesas neo neo de ologismo amor libre y aprobado vale la niña que cree en amor libre tiempo muy bien a 10 morales cuando se cure cuando se cure no os precipitéis tampoco boca comida hombre a ver lo tengo puesto con vegetales no está así sí porque ahora ya dentro de poco vienen las patatas ahí está cuando te hace falta para curarte el hematoma de la cabeza pues le falta bastante por cierto que yo necesito que el meca de construcción donde está el meca de construcción donde está inser name desmontando esto la ceremonia expiró pues mira habéis venido para nada hasta luego sabes pero yo primero la salud mía mía son todos necesito un hombre y una beba de brian fernández que tiene 8 años nueva disponibles y cuando cuando queramos o sea ya ya veremos ahora a minar esto cuando podáis vale ya tengo la otra silla perfecto y tu bloque de gran y no tiene nada que hacer en hacer a no ser pero es que le está tan nervioso está pensando ahí que hago yo ahora vale ya está nada por completo vale este me lo transportas esto me lo transportas para allá y vamos a vamos a mirar a ver que podemos investigar ahora así que sea fácil y todo lo de las drogas yo creo que lo de la psiquita es fundamental vamos a ponernos a ellos ya pero ya además y esto que pasa con esto tú me lo mueves tenemos una destrucción aquí viviendo 75 de madera pero yo creo que que tenemos que tener más no si bastante más de hecho pero los tocones los tocones que no se me olvide y el meca que transporta donde está por donde está apoyo que está llevando cositas puntuales y lo que hay que traer efectivamente es la es la madera venga a por la madera eso es espero que no vaya solamente a por tres no tío no 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 va tan bien como yo esperaba que iba a ir de esto se nos está torciendo un poco el tema si se nos está torciendo un poco por el tema de la madera porque claro es que si basa por cosas puntuales una misión disponible su contratación de trabajadores a lo mejor nos hace falta y no tenemos no tengo un colono de 13 años de 13 años en serio a lo que le preste a un colono de 13 años o más no puedo tío no puedo tío lo voy a pensar pero yo creo que no no puedo porque estoy teniendo problemas para la por el tema de la madera y es que estoy seguro que en cuanto podamos construir esto porque son ojo 280 de madera va a estar cargando va a estar cargándose o algo que lo veo venir vale tú aquí esto así va y esto aquí y vamos a hacer los suelos ya sé que no les gusta mucho la comodidad que les da más les da bastante igual pero es que no quiero ver el suelo así en plan bat cueva como como en la partida del directo sabes por ciento si no habéis visto tienes que verla porque lo pasamos todos muy bien muy bien y gente no sé cómo lo veis yo grabé en el próximo episodio vamos a acoger a amiga que la vamos a llamar águila y creo que nos vamos a enfrentar al mecanoide al diábolo no estoy seguro no estoy del todo seguro previsto de quién es de cero skills pero termina esto venga vamos a dejar abierta la puerta y vamos a dejar abierta aquí también la puerta y gente lo vamos a dejar aquí ya me diréis me dejando comentarios en qué os parece la partida qué es lo próximo que tenemos que investigar y cómo queréis que montemos esto un poquito si queréis que por ejemplo aquí cerremos el el frigorífico y hagamos aquí una sala del trono o cualquier cosa para 10 morales y nada lo que queréis decirme un saludo que tengáis buen día hasta luego chau